Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo en 1850 y estudió abogacía, pero nunca ejerció esta profesión. Fue un niño enfermizo y sufrió toda su vida de los pulmones, lo que le exigía guardar mucho reposo y llevar una existencia casi de recluso. Pero, arriesgando su vida, fue un viajero impenitente y terminó sus días a los 44 años en una isla perdida del Pacífico, Vailima, en Samoa. Stevenson fue un escritor inclasificable, capaz de producir obras tan diversas que parecen escritas por personas diferentes. No es raro, pues, que de su pluma saliera la más famosa novela que se haya escrito sobre el desdoblamiento de la personalidad, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta obra maestra del género fantástico surgió de una pesadilla que tuvo Stevenson en el año 1885, cuando estaba viviendo con su mujer, Fanny, en Burnemouth. Escribió el relato en tres días y, como hacía siempre, se lo dio a leer a Fanning, la que le hizo críticas tan severas que Stevenson envió su manuscrito al fuego. Lo escribió de nuevo en otros tres días y estuvo corrigiéndolo a lo largo de todo un mes. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se puede leer como una historia fantástica y de suspenso. Narra cómo, debido a un experimento científico que va mal, el Dr. Jekyll se transforma en el ser inescrupuloso y perverso que lleva escondido dentro de su personalidad de ciudadano caballeroso e íntegro. La historia produce un malestar angustioso por aquella verdad íntima que saca a la luz, que en cada ser humano habita en instintos y pasiones que se contradicen. Una, idealista, generosa, dispuesta a la abnegación y al sacrificio, y su contraria, hecha de egoísmo, odio y una voluntad de satisfacer los instintos aun cuando ello exija cometer las peores vilezas. Sin embargo, cuando uno lee la novela de Stevenson, no tiene para nada la sensación de que se trata de una alegoría de la condición humana, por la destreza con que está desarrollada la historia y la precisión con que están graduados los efectos para acrecentar las dudas, las sospechas, el recelo y el terror del lector. Se ha dicho que la novela se realiza en el tiempo y que a diferencia de la poesía que puede ser breve y a la vez intensa, el género novelesco necesita extenderse para alcanzar la perfección. Pero hay excepciones a esta regla. Algunas obras que pese a ser breves contienen un mundo de extraordinaria riqueza. Este es el caso de esta admirable pequeña gran novela de Robert Louis Stevenson. Y ahora, escuchemos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Londres, 13 de marzo del año de 1886. Mi querido Utterson, cuando esta carta llegue a tus manos, ya estaré muerto. No puedo predecir bajo qué circunstancias, pero mi situación es desesperada y el final está próximo, ya sea porque me capture la justicia y me sentencie a la muerte violenta que merezco o porque yo haga justicia con mi propia mano. Por suerte, al parecer, tengo algo de tiempo para disipar las dudas que hace mucho oprimir en tu alma. Espero que pueda lograr eso. En estas líneas encontrarás la confesión de tu indigno y desdichado amigo, Hans Jekyll. Por mi gran fortuna y disposición en el estudio, todos esperaban de mí un futuro honroso y distinguido en la medicina. Y lo conseguí. Vaya si lo conseguí. Nadie más respetado que yo dentro de la profesión y fuera de ella. Pero la responsabilidad de ser un gran médico se convirtió en una pesadísima carga para mí. Es que en mi interior, como me imagino sucede en el interior de todas las personas, también existía una intensa necesidad de gozar de placeres indignos. Estos deleites me generaban terribles culpas y ponían en riesgo el respeto y la admiración ganados. Y pensando que había dentro de mí, como dentro de cualquier ser humano, tanta bondad como perfidia, tanto bien como mal, busqué a través de mis estudios científicos una solución. Si todo lo bueno y todo lo malo fueran concentrados en personas distintas, la humanidad se vería aliviada de esa insoportable dualidad. El ruin podría seguir su ruin camino, sin sufrir remordimientos, y el bueno avanzaría hacia la perfección, sin siquiera pensar en actos de maldad. Pero, ¿cómo separar lo bueno de lo malo? No quiero adentrarme en el aspecto científico, querido Utterson. Bastará con decirte que inventé una pócima, un brebaje, que según mis estudios lograría concentrar todo lo bajo y turbio del alma de una persona, transformando también su cuerpo, convirtiéndolo en un cuerpo igualmente pequeño y turbio. La transformación sería completa, cuerpo y alma. La magnitud del experimento logró poco a poco ser más grande que mis temores. Y ya tarde, una noche maldita. Compuse la droga, la miré hervir y humear en la probeta, y luego armándome de valor, la bebí. Sentí unas sacudidas, primero agradables, luego desgarradoras, un rechinar de mis huesos, una náusea mortal, pero improductiva, y un horror profundo, que poco a poco se fue disipando. Y comencé a sentirme más joven, más ligero, como si recién gozara de una absoluta libertad de acción. Supé entonces al respirar por primera vez esa vida, que ese nuevo ser humano era infinitamente perverso. Lentamente giré hacia el espejo y contemplé por primera vez la imagen del otro, de ese criminal al que ya le había puesto un nombre, Edward Hyde. El ser que yo observaba en el espejo era mucho más bajo y delgado y joven que el buen doctor Jekyll. Tienes cierta lógica, Utterson, que el lado malo sea menos robusto. Este nuevo cuerpo tenía un aire de degeneración, pero no sentí repugnancia, sino más bien una enorme alegría. Es que Edward Hyde también era yo, y yo como Hyde podía hacer lo que quisiera, sin temor a sufrimientos de conciencia, porque Hyde no la tenía. Hyde no tiene conciencia. Entonces bebí el antídoto que tenía preparado, y ya de regreso a mi identidad del buen doctor Jekyll, y fascinado por mi descubrimiento, preparé meticulosamente la vida de Hyde. Le alquilé y amoblé una casa en el barrio del Soho, esa zona de Londres acostumbrada al vicio y la maldad. Luego previne a mi servidumbre de que un amigo mío, Mr. Hyde, iba a gozar de toda libertad y poder dentro de mi casa. Y por último, redacté ese testamento al que tanto te opusiste. ¿Vas a dejarle a un total desconocido todos tus bienes, Henry? No, es un desconocido. ¿Y quién demonios es Edward Hyde? Mi testamento te ofendía como abogado, y como amigo te indignaba que yo legara todos mis bienes a un extraño. Pero pronto y de la forma más casual, tuviste referencias suyas de boca de tu buen amigo, Enfield. Utterson, Utterson, ¿Has reparado alguna vez en esa casa? Por supuesto. Es la casa de... Sé de quién es la casa. Eso es lo que me preocupa. ¿De qué se trata? Pues verás, un día de invierno yo caminaba por aquí a eso de las ocho de la noche. De pronto veo dos figuras, un hombre de baja estatura que avanza apurado en esa dirección, y una niña de ocho o diez años, una mendiga, que corre tras él con su sombrero pidiendo una limosna. Entonces, el hombre gira y la tira al suelo. ¡Vaya, mendiga asquerosa! Da vueltas alrededor de ella, gritando a voz en cuello que no tenía dinero para darle una limosna, y que la niña dejara de llorar. ¡No llores! Ella no puede hacerlo, y el hombre comienza a azotarla con su bastón hasta el cuerpo. ¡No llores! No llores! Hasta que se cansa y decide seguir su camino. ¡Calla! ¡No llores! Y sojeando con toda calma el cuerpecito ensangretado de la criatura. ¡Pero es posible! ¡Oiga! ¡Oiga! Le grité al hombre aquel. ¿Qué ha hecho? ¡Demonio! Y luego eché a correr hasta alcanzarlo, y lo obligué a regresar al lugar donde se había formado un grupo alrededor de la niña, que seguía casi desmayada de dolor. ¡Es un miserable! El miserable no ofreció resistencia, pero me dirigió una mirada tan perversa, que me dejó helado. Los transeúntes reunidos alrededor de la niña, exigían que de alguna manera pagara semejante atropello, que le diera a la niña una compensación. Entonces este hombre entró a esa casa, con su propia llave. ¡Dios mío! Y volvió a salir con un cheque al portador, firmado por... sí, él mismo. ¿El Dr. Jekyll? Desgraciadamente. En fin, disculpa, pero... soy amigo de Jekyll. Dime el nombre de ese monstruo. Se llama... Edward Hyde. ¿Hyde? ¿Lo conoces? ¿Te ocurre algo? ¿Te has puesto pálido? Lo siento, Enfield. Debo marcharme. Yo... ¿Lo conoces? ¿Conoces a Hyde? ¡Hyde te ha hecho algo! ¡Te ha perjudicado! Estoy seguro, querido Utterson, que al escuchar esa historia de la niña por diosera, comenzó tu tortura. Edward Hyde. Sí, aquí está. Es su heredero. Me has contado que no podías creerlo, que leíste otra vez mi testamento. En caso de muerte de Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en letras, miembro de la Royal Society, o en caso de desaparición o prolongada ausencia inexplicable, el señor Edward Hyde pasará a ser dueño de todos sus bienes. Henry, ¿de qué se trata todo esto? Antes creía que este documento era una locura, pero ahora... es natural que fueras inmediatamente donde el doctor Lanyo buscabas respuestas. Para serte sincero, Utterson, ahora veo muy rara vez a Henry Jekyll. Cuando me topo con él de casualidad, pues... solo una venia, por supuesto. Creí que estaban haciendo juntos una importante investigación que compartía muchos intereses científicos. Cierto. Otrora. Pero vamos, no me digas que no lo has notado. ¿Qué? Hace ya años que Henry no es el mismo. Comenzó a ponerse poco razonable, a sugerir teorías extrañamente morales, a idear soluciones fantásticas para los males endémicos de la naturaleza humana. Pero no los del cuerpo. Los del alma. No es la labor de un médico. En cierto momento, fue más de lo que yo podía tolerar. Es que Jekyll había empezado a retorcerse, a deformarse intelectualmente, y, bueno, pensamientos místicos o morales, o... se había convertido en un vulgar creyente en disparates anticientíficos. Y yo... En fin. Pero dime, ¿está en problemas? No, no, no. Claro que no. Simple curiosidad. ¿Conoces a un protegido suyo, un tal Hyde? Hyde. No, no, no. ¿Más vino? Utterson. Utterson. Te veo repasando una y otra vez la historia de la mendiga, preguntándote por qué yo le habría dado a ese hombre la llave de mi propia casa. Y decidiste conocerlo. Encararlo. Viniste a rondar mi casa. Yo te veía dar vueltas por la acera de enfrente, tratando de evitar encontrarte conmigo, esperando a que Hyde algún día llegara. Una noche desde tu escondite. Lo viste por primera vez. Disculpe, señor. ¿Es usted Mr. Hyde? ¿Qué quiere? Verá usted. Soy un viejo amigo del Dr. Jekyll. Gabriel Utterson, de la calle Gond. Quizá me conozca de nombre. Nada. Váyanse. El Dr. Jekyll ha salido. Váyase. Váyase. Y antes de que pierda la paciencia, no me ha escuchado. Por su vida, váyase. Pero tú te quedabas allí, mi querido Utterson, observando a ese hombre que te amenazaba con el mismo bastón con el que había destrozado la cara y el cuerpo de esa niña por diosera. Te quedaste allí, como fascinado, quieto, escudriñando el rostro de la maldad. ¿Acaso no sabías que estabas arriesgando la vida? Finalmente Hyde te dio la espalda y subió los escalones de la entrada. Un momentito, señor Hyde. No abuse usted de su suerte, señor. Utterson. Gabriel Utterson. Escuche. Hace un tiempo, un incidente, en esta misma calle. Un momento. ¿Cómo me reconoció? Por una... descripción, señor. ¿Hecha por quién? Tenemos amigos comunes. ¿Quién? El doctor Jekyll, por ejemplo. El dueño de esta casa. Él no puede haberle dicho nada de mí. Usted es un farsante. Señor Hyde, ese lenguaje no es apropiado para un caballero. Yo... yo no soy un caballero, señor. Por suerte, por suerte, ya no soy un caballero. Me ha hecho reír. Se ha salvado. Adiós, Mr. Utterson. ¿Qué tiene ese hombre, Dios mío? No parece humano. Mi pobre Henry. He visto la firma de Satán en la cara de tu amigo íntimo. A ese monstruo puede entrar la impaciencia por heredar. Ese hombre tiene llave de tu casa. ¿Por qué? Tu juventud fue algo desenfrenada, claro. Pero de eso hace ya tiempo. Ese hombre no es tu amigo. No hay otra explicación. El fantasma de un antiguo pecado tuyo es lo que aprovecha este Hyde para chantajearte. Por eso le das esa confianza. Por eso lo has puesto en tu testamento. Por eso le permites tener llave de tu casa. No, amigo Utterson. ¿Qué equivocado estabas? Yo ya no quería controlar mis impulsos. Y a través de Hyde podía desatar toda la violencia que tenía dentro. Realizar todos esos deliciosos actos de crueldad que reprimimos todos los días. Tomaba la poción para cometer las maldades, los pecados, los abusos, las venganzas que se me vinieran en gana. Y cualquier cosa que hiciera Hyde desaparecía cuando era reemplazado por el respetable Dr. Jekyll, un hombre libre de toda sospecha. Pero entonces recordaba las fechorías de Hyde y sentía horror. Hasta trataba de reparar el mal causado. Pero luego pensaba que la culpa, toda la culpa la tenía Hyde y solo Hyde. Pero ¿quién era responsable de la existencia de Hyde? No quiero entrar en detalles sobre las infamias que hice como Hyde y los padecimientos morales que soporté como Jekyll. Me queda poco tiempo y bien las puedes imaginar. Solo quiero revelarte que, después de una noche de correrías siniestras en el cuerpo de Hyde, tomé el antídoto y me acosté convertido en el Dr. Jekyll. Al despertar tuve una extraña sensación. Me miré las manos. Las de Henry Jekyll son manos de médico, fuertes, suaves, bien proporcionadas. Las manos que vi eran rudas, ásperas y cubiertas de un espeso vello. Salté de la cama y corrí al espejo. Quedé helado. Me había acostado como Henry Jekyll. Y mientras dormía me había convertido en Edward Hyde. ¿Pero acaso es cierto que me quedé helado? ¿No es también cierto que Hyde sentía una extraña satisfacción ahora que podía encarnarse a voluntad? Pero Hyde... A Hyde no le convenía que lo vieran allí, en mi dormitorio, y por eso tomó una doble dosis del antídoto que lo convertí en Jekyll. Pensé en optar entre ser un buen hombre que practicaba las virtudes a pesar suyo, o un pecador a su placer, que no sufría remordimientos. ¡Ay, Atterson! Al final escogí ser el buen doctor. Pero debo confesarte que echaba de menos la juventud, la ligereza, la fuerza bruta, la intrepidez, los placeres que como Hyde había probado. Tanto que una noche, dándome a mí mismo todas las excusas que te puedes imaginar, preparé otra vez la poción liberadora. Y mi demonio, que no es solo mío, Atterson, es el demonio que todos llevamos dentro. También tú, ese demonio que había estado preso durante tanto tiempo, salió de su cárcel rugiendo. ¿En qué mala hora? El pobre Sir Dungar Skaryu se cruzó en mi camino. ¡Londe sorprendido por terribles! ¡Miembro del Senado! ¡Obrecen recompensa por información sobre el asesino de Sir Dungar Skaryu! ¡Miembro del Senado! ¡Asesinado con ferocidad! ¡Vamos, vamos! ¡Avance por aquí! ¡Quíteme la mano! ¡No, no, pero! ¡Escúchame eso! ¡Vétalo! ¡Cabe que eso va contra la moral! ¡No, claro! ¡Inspector! Aquí está el atestigo. Buenos días, señora. ¿Le ofreciste un té? Su testimonio es de vital importancia, señora. Trate de recordar al detalle los sucesos de esta madrugada. Haré lo posible, inspector. Gracias. ¿Estaba acompañada cuando ocurrió el incidente? No, no. No, inspector. Yo vivo sola. Como le decía a la gente, yo subía a eso de las 11 a mi habitación. Como no tenía sueño, me senté junto a la ventana para mirar la calle. Al rato vi a un anciano caminando como desorientado y en dirección opuesta. Venía otro señor. Ay, que me dé escalofrío recordar a ese hombre. Me imagino. El anciano le hizo una venia y se le acercó. Por la manera de señalar, por sus gestos. Parecía que necesitaba orientación para encontrar su camino. En cierto momento, el asesino volteó hacia el anciano y pude reconocerlo. Sí, había estado brevemente en casa de mi patrón hace algún tiempo. ¿Con qué propósito? En negocio, supongo. Recuerdo que el señor Marlow, mi patrón, hizo comentarios desagradables sobre ese tipo. ¿Recuerda su nombre? Sí, Edward Hyde. Estoy segura. Edward Hyde. ¿Estás tomando nota, John? Sí, inspector. Siga, señora. Este hombre, Mr. Hyde, tenía en la mano un bastón con el que jugueteaba mientras movía la cabeza sintiendo. Y señalaba en una dirección, luego señalaba en la otra, luego en ambas al mismo tiempo, con las dos manos. Y a mí, a mí me pareció que estaba burlándose del anciano y el anciano debe haberle dicho algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto? ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! John, un pañuelo. ¡Este hombre estalló en cólera como un explosivo! ¿Sin ganar por qué? ¡Por Dios, no! Empuñó su bastón y lo levantó en el aire como un loco. El anciano retrocedió espantado y se volteó para irse. Pero este infame empezó a golpearlo, a golpearlo, hasta tumbarlo sobre la acera. ¡Ayuda! 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 ¡Ay, lo siguió pateando! Golpeando con su bastón. Y luego pisoteándolo tan fuerte que se oía. Se oía, hasta mi ventana se podía escuchar cómo le crujían los huesos. ¡Ay, cuando el pobre anciano ya no se movía, este señor Jain limpió la sangre de su bastón en la ropa del anciano y se fue caminando, caía abajo, caía abajo tan tranquilo. ¡Ay, yo no sabía qué hacer! ¡No sabía qué hacer! La señora dio aviso a la policía. Cuando llegamos no había rastro del asesino, pero la víctima seguía en medio de la calle. ¡Destrozado de una forma increíble! ¿Encontraron el arma? La mitad. La mitad del bastón. La otra se la habrá llevado el asesino. ¿Y en el vestido de la víctima, tarjetas, documentos? Un reloj de oro, un portamonedas y un sobre lacrado dirigido al abogado Gabriel Utterson. Mr. Utterson dice que Sir Dan Berscariu era su cliente. Nos espera en el pasillo, inspector. Dice que tiene la dirección del tal Hyde. Ah, bien, 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 muy bien. Luego iremos a esa dirección. Acompaña a la señora. Muchas gracias, señora. Atrápelo, inspector. Atrápelo. Ese Hyde es el demonio. Mató por pura maldad. Por pura maldad. Yo lo vi. Atrápelo, por favor. Te imagino esa mañana a Utterson en el asiento trasero del automóvil de la policía. Observando el triste barrio del Soho. Las tabernas, los restaurantes de baja estofa. Los chicos andrajosos y las mujeres que salen a la calle despeinadas y llave en mano a tomarse la copa de la mañana. Aquí es. Esa es la dirección que aparece en... Era la casa de Mr. Hyde, el favorito de Henry Jekyll. ¿Qué pasa? Buenos días, señora. Inspector Newcomen de Scotland Yard. ¿Vive aquí el señor Edward Hyde? Sí, pero no está. Si no es molestia, ¿me podría decir cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Está en problemas? Conteste mi pregunta, señora. Lo vi ayer por la noche, muy tarde. Estuvo como una hora y luego volvió a salir. ¿Está en problemas? ¿Sabe a dónde se dirigió? No. Y si me disculpan, tengo mis quehaceres. Quisiéramos pasar a sus habitaciones, señora. Imposible. Me lo tiene prohibido. Creo que usted no entiende la gravedad del asunto, señora. ¿Es que lo han pescado en algo? ¿Qué es lo que ha hecho ese hombre? Nunca me gustó, ¿saben? ¿Podemos pasar? Que me queda. Mr. Hyde solo usa un par de habitaciones. Pero qué lujo, oiga. Una despensa llena de vinos, vajilla de plata, hasta cuadros en las paredes, oiga. Ya decía yo que algo sucio había detrás de tanta fortuna en este barrio. ¡En este barrio todavía! Aquí tiene el dormitorio principal. ¡Uy! Vaya. ¡Qué desorden! Parece que partió muy apurado. Toma nota, John. Las ropas esparcidas, los cajones abiertos. Espera. La otra mitad del bastón. Vaya escondite para el arma del delito. Detrás de la puerta. Esto es un juego de niños, John. Parece que lo tenemos, inspector. Tenemos pruebas. Falta encontrarlo. John, quiero que todo Londres busque a este Hyde. Todo Londres. Policías y civiles y hasta la nobleza. Todos. ¿Van a ofrecer una recompensa, inspector? Caerá en un dos por tres, te lo aseguro. Es que matar de esa forma a un Lord, a un miembro del parlamento... ¿Podemos irnos de aquí, inspector? Por supuesto. Por supuesto. Pero cuídese. Si ese hombre se entera de que usted nos trajo aquí... Efectivamente, querido Utterson. Quizás, por hacer eso, yo te hubiera dado muerte. Si te hubiera encontrado a tiempo, en mi encarnación de Hyde, claro está. Por el placer de calmar mi impaciencia, había matado a Sir Danvers Karyu. Hyde lo había matado, pero... ¿Quién era Hyde si no la parte asesina de mí mismo? Después de semejante atrocidad, mi vida estaba condenada al desastre, querido Utterson. Esa noche, escapé a mi casa en el Soho. Destruí todos mis documentos. Volví a salir todavía como Hyde. Esa bestia se deleitaba recordando el crimen y planeaba otros semejantes. Pero yo, el buen Jekyll que Hyde llevaba adentro, le gritaba que tomara el antídoto para transformarse nuevamente. Para librarse de toda sospecha, Hyde aceptó ir al laboratorio. Dios mío. Cuando volví a ser el buen Henry Jekyll, no podía contener las lágrimas recordando la muerte de Sir Danvers. Pedí a Dios misericordia. Las cosas habían llegado demasiado lejos. De ahí en adelante, Hyde era imposible. Y así te lo hice saber. Eso es lo que te confesé, sin confesarte nada, cuando viniste tan perturbado a buscarme. Danvers, callo asesinado. Por Hyde. Lo buscan. Hay una recompensa. No tardará en caer. Tu protegido. Tu heredero es un asesino, Henry. La policía fue a buscarme y yo no sabía qué hacer. Hicieron muchas preguntas. ¿Mencionaste mi nombre? ¿Que yo lo conocía? No, 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 no. He callado eso. Pero como tu abogado y como tu amigo, necesito que me digas la verdad. ¿Has ocultado...? ¿Estás ocultando a ese criminal? No, Gabriel. Te lo juro por lo más sagrado. No volveré a verlo. Es más, escucha bien lo que te digo. No se volverá a saber de él nunca. Te lo juro. No sé cómo puedes asegurar eso, pero confío que estás en lo cierto. Si lo capturan y lo llevan a juicio, mencionarán tu nombre. Alcánzame ese documento que está sobre la mesa, por favor. ¿Este? Sí. Es una carta de Edward Hyde. ¿Puedo leerla? Es tuya. Lee. Tiene la firma del criminal. Doctor Jekyll, en estos momentos ya debe estar enterado de lo mal que he pagado sus mil generosidades. Sin embargo, para su consuelo, le aseguro que no debe preocuparse por mi seguridad. Cuento con los medios para escapar y no habré de volver nunca más, ni a Londres, ni a Inglaterra. Es una buena noticia, si es que uno puede creerle. ¿El sobre? ¿El sobre? Pues, debo haberlo quemado sin darme cuenta, pero no tenía marcas de correo. No, no. ¿Qué estoy diciendo? Esa carta fue entregada en mano. Fue Hyde quien te dictó esas cláusulas en tu testamento, ¿no es así? Sí. Sí, fue él. Lo sabía. Ese hombre tenía intención de asesinarte. Henry, te has librado de milagro. De milagro, sí. Gracias a Dios. Ya estoy libre. O al menos, creía que estaba libre. Que mi crimen había desaparecido junto con Hyde. Que quedaría olvidado. Que mi vida regresaría a la normalidad. Utterson. ¿Perdiste la confianza en mí cuando mi mayordomo Poole te dijo al salir que no habíamos recibido ninguna carta ese día? ¿Meditaste la posibilidad de que Hyde en persona me lo hubiese entregado y que yo no había hecho nada por detener a un criminal? Imposible que imaginaras la verdad. Tampoco pudo atar cabos la policía. Nadie entendía cómo Hyde había desaparecido de la faz de la tierra como si jamás hubiera existido. Por otro lado, sé que te tranquilizaba haberme librado de tan mala influencia. Desde ese momento, yo había quedado reducido a ser solo Jekyll, pues si Hyde se hacía visible, aunque fuera por un solo segundo, todos los habitantes de Londres echarían sobre él, sobre mí, para acabar con nuestra vida. ¿Cómo me aliviaba saber esto? ¿Con qué humildad abracé las restricciones? Bendito sea el miedo a la horca, me decía. Estaba decidido a encontrar el perdón y trabajé muy duro para aliviar el sufrimiento de mis semejantes. Me acerqué con fervor a la religión. Te confieso, amigo, que disfruté de esa tranquilidad y casi me atrevo a decir que fui feliz. Salir del encierro en que me hallaba, reanudar la amistad con mis compañeros. Recuerdo con tanto agrado esa cena que ofrecí en casa contigo y la Ñon, acompañándome. Por la amistad. Por la amistad. Una vez más, los tres viejos amigos riendo juntos. Pero ese bienestar fue solo una ilusión. Mi castigo estaba por llegar. Una semana más tarde, mi buen amigo, el Dr. Langion, cayó enfermo. Tú fuiste a verlo. Cargo esa culpa como fuego sobre la piel. Más tarde me contaste que él te dijo... No tienes que disimular a Terzón. Basta mirarme para sentir la presencia de la muerte, ¿verdad? Yo... No, Langion. Por favor. Solo te veo algo enfermo. Terminal, Aterzón. Terminal. He tenido que soportar un espanto inenarrable. Eso ha hecho que cambie todo para mí. Adentro y afuera. Ya nunca me repondré. Es cuestión de semanas. Por favor, Langion. ¿Qué cosas dices? No me quejo. Mi vida ha sido buena. La he disfrutado. Pero escucha bien este consejo, amigo mío. No busques saberlo todo. Verlo todo. Hay cosas... Dios mío. Hay cosas... Que si las ves... Si las ves... Maldices. Seguir con vida... Y mueres. Es... Mi caso... Mágico. Más propio del fantasioso Jekyll... Que de un científico tan estricto como yo. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Me asustas. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Henry Jekyll también está enfermo. Hace una semana que lo visito y se niega a recibirme. No te le acerques a Terson. Hazme caso. No lo vuelvas a buscar. Él no es quien tú crees que es. ¿Por qué dices eso? Por favor, explícate. No puedo. No quiero decirte más. Yo he cortado mi relación con él. Vamos, Lanyon. Y si no cambias de tema, me veré obligado a pedirte que te vayas. Vas a tener que enterarte. Te tengo que contar lo que había pasado con Lanyon. Era una hermosa mañana de mayo sin una sola nube en el cielo. Yo estaba sentado en una banca de mi parque favorito disfrutando del día cuando sentí un estremecimiento profundo. Unas náuseas horribles. Perdí el conocimiento. ¿Qué tienes? Se ha desmayado. Su pulso está bien. No habría que llamar a un médico. Al despertar, casi inmediatamente, un grupo pequeño de gente me estaba atendiendo. ¡Fuera! 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 Es que había despertado convertido en Edward Hyde. Y ese demonio ardía de ira. Pero Hyde es astuto y su cabeza tenía precio. Necesitaba tomar el antídoto para convertirse en Jekyll. ¡Qué mejor escondrijo que la piel de otro! Hyde sabía que los ingredientes estaban en mi laboratorio, pero no podía entrar a mi casa. Mis criados lo reconocerían. Tomó un cuarto en un discreto hotel y escribió, imitando la caligrafía del buen Dr. Jekyll, dos importantes cartas. La primera a mi mayordomo Poole. La segunda estaba dirigida a Lanjion. Querido Lanjion, aunque a veces hemos diferido en cuestiones científicas, debo ahora decirte que si tú no me ayudas, estoy perdido. Necesito que aplaces cualquier compromiso y vayas directamente a mi casa. Ahí he dado a Poole, el mayordomo, órdenes de recibirte, junto a un cerrajero. Deben abrir la puerta de mi laboratorio. Entrarás solo y encontrarás un estante a mano izquierda que tiene la letra E. De allí, toma completo el cuarto cajón, contando desde arriba. Saca el cajón completo. No toques su contenido. Te ruego lo lleves a tu casa. Manda a dormir a tus sirvientes, porque a medianoche, tú mismo debes abrirle la puerta a un caballero que se presentará en mi nombre. A él, le entregarás el cajón. Con esto me haces un gran favor y tendrás mi eterna gratitud. Mi vida depende de esto, querido Lanjion. Tu amigo, Henry Jekyll. Cuando cayó la noche, Hyde se aventuró a las calles. Andaba deprisa, ocultándose de los caminantes por temor a ser descubierto y entregado a la policía. Mientras caminaba, dieron las doce. Hora del encuentro con Lanjion. Ese encuentro que a Lanjion, pobre hombre, le iba a resultar fatal. ¿Viene de parte del Dr. Jekyll? Sí, sí. Cierre la puerta rápido. ¿Algo lo inquieta, caballero? ¿Lo tiene? ¿Tiene el encargo? Tranquilícese. Olvida usted que no tengo el placer de conocerlo. Necesito el encargo. Lo necesito. Ahí lo tiene, caballero, detrás de la mesa. Bajo esa tela. Aquí están. Aquí están. Todo. Facilítenme una copa. Seis gotas de la tintura. Y luego los polvos. Estos polvos. ¿Qué es? Se está oscureciendo. Es hermoso. Siempre pensé que era hermoso. Cuando los cristales se deshacen, burbujean, ahora es púrpura. ¿Ve? Está cambiando a verde acoso. Jamás sabría. Ya está. Y ahora, Lanion, para terminar este asunto, ¿permitirá usted que yo tome esta copa y me retire sin más explicaciones? ¿Va usted a...? Pensé que el doctor... Bueno, pensé que era un remedio para el doctor Jekyll. Pero ahora me dice que... ¿O es que se ha apoderado de usted la curiosidad científica? Bueno, yo... Si no me voy después de beber esto, ante usted se abrirán nuevos horizontes de la ciencia y el conocimiento. Aquí verá un prodigio y dejará de ser tan racional, doctor. El doctor comenzará a creer en eso que, despectivamente, llama fantasía. ¿Se atreve a cambiar para siempre su manera de pensar? Decídase. Pero de ese prisa, hombre, no puedo esperar más. ¿Se atreve a presenciar un milagro del mismísimo demonio? Un milagro del mismísimo demonio, ¿eh? Caballero, ya he llegado demasiado lejos en esta aventura como para perderme el final. Muy bien, Lanjong. Entonces, mira. No me quites los ojos de encima. Mira. ¿Qué le pasa? Caballero. ¡Caballero! Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? No. No, no es posible. Pero... Jekyll. ¿Eres tú? Sí. Eres... Tú. Eres tú y... Jekyll. Eres tú. Lo siento mucho, Lanjong. Hubiera... Hubiera preferido... Que no vieras esto. Por tu bien, amigo. Por tu propio bien. La pobre vida del doctor Lanjong se había conmovido hasta los cimientos. Por mi parte, de regreso a la identidad del buen doctor Jekyll, sentía una inmensa gratitud por él, por haberme sacado de semejante aprieto. Pero el día siguiente, cuando paseaba por el patio de mi casa, me atenazaron nuevamente los dolores que presagiaban la transformación. Me hizo falta una triple dosis de antídoto para mantener mi personalidad. Pero seis horas más tarde, mientras dormitaba junto al fuego, volvió a ocurrir la terrible metamorfosis. En resumen, te diré, querido Gabriel, que desde aquel día, solo por medio de un inverosímil esfuerzo de voluntad y usando dosis cada vez más altas de antídoto, puedo seguir siendo Jekyll. Si duermo o si apenas dormito unos minutos en mi sillón, despierto como el maligno Hyde. Esta alternancia constante me ha convertido en una criatura obsesionada por el horror que me causa mi otro yo. El horror de saber que ese monstruo está enjaulado en mi propia carne. Donde todo el tiempo lo escucho gritar y constantemente lo siento luchando por renacer. En cuanto a Hyde, el terror a la horca lo obliga a aceptar esa reclusión, pero detesta la depresión en la que me hundo. Su pasión por la vida es asombrosa, Utterson. Y yo, cuando pienso en el miedo que le tiene al poder que poseo de terminar todo para ambos, de acabar con la vida de ambos mediante el suicidio, pues lo compadezco. Lo compadezco, Utterson, en lo más hondo de mi corazón. No quiero que Hyde muera, pero... pero tengo que matarlo. Matándome yo también, por supuesto. ¿Adelante? ¿Pool? ¿El mayordomo del Dr. Jekyll? Sí, señor. ¡Caramba, Pool! ¿Qué le trae por aquí? Mr. Utterson, disculpe el atrevimiento, pero... ocurre algo muy extraño en casa. Ya sabe cómo el Dr. Jekyll casi vive encerrado en el laboratorio. Pero esta vez no me gusta, señor. No me gusta nada. Porque cuando llamo a la puerta del doctor, me responde otra voz. ¿Otra voz? ¡Vamos, Pool! Cree que puedo confundir su voz después de servir... ...veinte años a Mr. Jekyll. No, señor. Al patrón lo han matado. Y ese que está en el laboratorio... ...es el asesino. Eso creo. Por favor, Pool. Piensa en lo que dice. ¿Qué haría el asesino todavía allí? Es absurdo. Escuche, señor. Toda la semana pasada... ...él, o eso... ...o lo que sea que vive en el laboratorio... ...ha dejado notas en la puerta pidiendo una medicina... ...que no puedo conseguir en la forma en que él desea. Me ha mandado a todas las farmacias de la ciudad... ...pero nada que le traigo le complace. Me pide que devuelva la droga. Me dice que no es pura y que vaya a otra farmacia. Ese... ...que está en el laboratorio... ...está enfermo, señor. Además... ¿Además? Eh... ...lo he visto. Ayer... ...cuando entré en la antesala del laboratorio... ...lo vi revisando unas cajas... ...no lo vi más que un segundo... ...pero señor... ...ese hombre no era mi patrón. Cuando me vio, gritó... ...como una rata y huyó de mí. Además... ...mi patrón es un hombre alto... ...y ese que vi era casi... ...un enano. Dios sabe quién será... ...pero en el fondo de mi corazón... ...creo que se ha cometido un crimen. Está bien. Hace falta darle fin a esta locura. Vamos para allá. Por favor, me abrigo. ¿Pull? Sí. Abre. Traigo a Mr. Utterson. ¿Pero qué hace toda la servidumbre en el salón? Tienen miedo, señor. Tráiganme una lámpara y un hacha también. ¿Un hacha? Para derribar la puerta... ...si ese hombre se niega a abrirnos, doctor. O también en... ...defensa propia. Si es que... ...se hiciera necesario. Por favor, acompáñeme. ¿Lo escucha, Mr. Utterson? ¿Allá arriba? Sí. Así camina día y noche, señor. Es su conciencia que no lo deja descansar. En cada uno de sus pasos hay sangre derramada. De eso estoy seguro. ¿Pull? Necesito saber si ese hombre... ...lo reconoció a usted. ¿O es que era simplemente... ¿Quiere usted saber si era Mr. Hyde? Sí. ¿Mr. Hyde? ¿El amigo del Dr. Jekyll? ¿Mr. Hyde, el asesino? Sí. Pues sí. Estoy seguro de que era Hyde... ...la estatura, la voz. Lo he visto muchas veces en esta casa. Siempre supe que... ...bueno, no me corresponde opinar sobre eso. Le creo, Poole. Subamos, entonces. Es inútil prolongar este testimonio. Me falta tiempo. Una última calamidad me ha sobrevenido. La provisión de sales, que no había renovado desde el primer experimento, empezó a agotarse. He probado con otras muestras traídas de todo Londres, pero no me hacen ningún efecto. He llegado a la conclusión de que las primeras sales estaban viciadas y fue precisamente esa impureza lo que le dio eficacia a la poción. Tal vez, y ahora termino esta confesión, bajo el efecto de lo único que me queda del antídoto original. Esta será, pues, la última vez que Henry Jekyll pueda expresar sus pensamientos y ver su propio rostro reflejado en el espejo. Pero, si mis cálculos no me fallan, en breves minutos seré otra vez el aborrecido y... y admirado. Sí, el perversamente admirado Edward Hyde. Permanecerá la bestia sentada aquí, temblorosa, llorando, recorriendo de arriba a abajo la habitación, escuchando todo sonido como una amenaza. ¿Morirá Hyde en el patíbulo? ¿Hallará valor suficiente para librarse de sí mismo en el último momento? Solo Dios lo sabe. A mí no me importa. Esta es, en verdad, la hora de mi muerte. De la muerte de Jekyll. Y lo que en adelante ocurra ya no me concierne a mí, sino al otro. Así pues, al dejar esta pluma sobre la mesa y terminar esta confesión, llega a su fin, amigo mío, la existencia de ese desventurado que en vida fue Jekyll. ¡Jekyll! ¡Jekyll! ¡Soy Atterson! ¡Vete! ¡Jekyll! ¡Doctor Jekyll! ¡No! ¡Vete! ¡Vete de acá! ¡Por favor, vete! ¡Deja que no te abra esa puerta! ¡Tengo que verte y te veré! ¡Por la buena o por la mala! ¡Abre esa puerta! ¡Exhigo que me abras la puerta! ¡Tengo que verte y te veré! ¡Por la buena o por la mala! ¡Abre esa puerta! ¡De que trece infame! ¿Quieres tener frente a ti, a este demonio? ¡Vete! ¡Abre esa puerta! ¡No! ¡Váyanse! ¡Largo los malos! ¡Sé que eres tú, Hyde! ¡Y te juro por mi vida! ¡Y por la vida de mi amigo! ¡Que acabarás en la horca! ¡Váyanse! ¡Déjenme solos! ¡Y haga todo! ¡Haternidad! 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 ¿Es Hyde? Sí, señor. ¿Está muerto o...? Creo que muerto. Desea... Sí, Bull. Quiero verle la cara. ¿Es Hyde? Sí. Tiene un frasco en la mano. Creo que se ha suicidado. ¿Dónde está Jekyll? ¿Dónde lo ha escondido este demonio? Aquí hay un documento, Mr. Utterson. Es para usted, señor. Tiene su nombre. Es la letra del Dr. Jekyll. Mire la fecha. Londres, 13 de marzo del año de 1886. Lea, doctor. Mi querido Utterson, cuando esta carta llegue a tus manos, ya estaré muerto. No puedo predecir bajo qué circunstancias, pero mi situación es desesperada y el final está próximo. Ya sea porque me capture la justicia y me sentencie la muerte violenta que merezco, o porque yo haga justicia con mi propia mano. Por suerte, al parecer, tengo algo de tiempo para disipar las dudas que hace mucho oprime en tu alma. Espero que pueda lograr eso. En estas líneas encontrarás la confesión de tu indigno y desdichado amigo, Henry Jekyll. Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa, con Mario Velázquez y Javier Valdés. Adaptación de Mariana Silva Yrigoyen. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.